Una de las diferentes actividades que se han organizado para festejar los 192 años de la Fundación de Cuenca es la exposición fotográfica denominada Escenarios, que la podemos disfrutar desde el 25 de octubre hasta el 5 de noviembre. La exposición abarca de los dos últimos años de trabajo en artes escénicas y en la música, tendiendo a la fotografía artística escénica, entonces es una muestra de todo ese trabajo, es el 1% del trabajo que se ha hecho. Un total de 200 muestras fotográficas podrán ser observadas en el vestíbulo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 a 21 horas. Son 200 fotografías. Para las personas que deseen adquirir estas fotografías, las podrán obtener desde los 30 dólares hasta los 100 dólares. Las fotos, estas son de muestra, las fotos vienen en vidrio sobre vidrio y tienen un precio de 100 dólares, las de tamaño grande, y también hay las de 30 dólares. Están en venta y es una sola versión, por eso el costo también. Mauricio Lupercio, Telediario.